Estamos viendo que un Gargano no rinde, que Trindade no rinde, que falta alguien, hay una explosividad Este video es patrocinado por footballteamgame.com El mejor simulador de fútbol que encontrarás en el internet Donde podrás armar tu equipo, también mejorar tus jugadores Especialmente unirte a las mejores ligas de todo el internet También puedes personalizar tus jugadores, mejorarlos, mejorar tu estadio Conseguir paquetes como championes, como también camisetas y muchísimas cosas más Tienen el link en la descripción donde van a poder entrar para empezar su aventura en este hermoso videojuego Peñarol y el 5 El problema que ahora mismo está siendo furor en todas las redes La necesidad que tiene Peñarol de un 5 que reemplace una vez más a Walter Gargano Algo que se está hablando muchísimo luego del partido anteportivo Maldonado Donde vimos un Walter Gargano desganado mal físicamente Con un nivel que no necesita este Peñarol Peñarol actualmente con las necesidades que tiene No solo necesidades sino también por el momento que está pasando el club Que necesita puntos, necesita romper una racha bastante longeva de la Copa Libertadores Necesita volver a reinar en lo que viene siendo el campeonato uruguayo Se nota que Walter Gargano no es el 5 que anda precisando Actualmente no hay muchos nombres en la mesa También recordemos que hay suplentes Se puede hablar de Agustín Álvarez Wallace Se puede hablar de Cristian Badoch Se pueden hablar de muchísimos jugadores incluso juveniles que todavía no han debutado Pero creo yo que Peñarol debería dar un salto más allá Ayer por ejemplo en los comentarios del video de Peñarol Deportivo Maldonado Que por cierto los invito a que vayan a verlo Mucha gente me decía que en realidad puede ser culpa de la Riera Pero también empieza a haber un poquito una espina dentro de lo que viene siendo el club Porque los entrenadores pasan Pasó Diego Forlán, pasó Mario Saralegui, pasa ahora la Riera Los jugadores más o menos son los mismos debido a la situación sanitaria que estamos viviendo Y las cosas no mejoran Ayer en Twitter ponía yo un dato Que por cierto los invito también a que me vayan a seguir Donde pongo bastantes de este estilo de datos Que los seis primeros partidos Tanto de Diego Forlán como de la Riera Y Saralegui habían sido prácticamente lo mismo El único cambio es que la Riera perdió uno menos y empató uno más Que fue justamente el partido de ayer ante el Deportivo Maldonado Entonces estamos viendo resultados idénticos A lo que fueron los primeros meses de los otros entrenadores Pero los jugadores siguen igual Estamos viendo que un Gargano no rinde Que Trindade no rinde Que falta alguien Hay una explosividad Algo y es por eso que yo personalmente me tomé El tiempo de hacer un scouting A ver, un scouting mínimo De buscar tres jugadores que podrían encajar perfectamente Al Peñarol de hoy en día Aclarar por supuesto Que primero No se ha hablado en las redes de estos jugadores Yo siempre digo Bueno, esto es información sacada de estas redes No, esto es plenamente mío Cosas jugadores que yo busqué Para Peñarol Entonces no se habla nada Ninguno tiene contacto con Peñarol Ninguno fue ofrecido a Peñarol Ninguno todavía tiene interés de volver a Peñarol No se ha hablado nada Aclarar también por supuesto Que no es humo O sea, vuelvo a repetir Esto es algo que yo busqué No van a llegar a Peñarol mañana Nada Capaz que ni siquiera juegan en Peñarol Ningún momento de su carrera Así que yo me tomé nada más el tiempo De buscar alguno De escribirlo Ver las estadísticas El juego A ver para que encaje bien a Peñarol Y bueno, dar un par de nombres Para que la gente vea Que puede venir a Peñarol En los próximos meses Para que el equipo Haga una vuelta a la tortilla Y pueda mejorar No solo en el juego Sino también en los resultados Que creo yo Que es lo que más necesita Entonces vamos a pasar Antes de perder más tiempo A los tres nombres Que tengo acá sobre la mesa Que son los siguientes Sebastián Cristóforo Jugador del club Que ya conoce Que ya ha jugado bastantes partidos 60 Si no mal recuerdo Que sí se ha palpitado su regreso Se ha hablado muchísimo No hay nada oficial No se ha hablado nada Por lo tanto Por ahora es puro rumoreo Pero Sebastián Cristóforo Que actualmente Está en la B De España Podría volver Al conjunto peñarolense Nicolás Milesi Que expresó Sus ganas De volver a Uruguay Hace poco Fue ofrecido a Nacional Por lo que se dice En las redes También puede ser Un buen nombre Para Peñarol Un jugador que No costaría mucho En caso de traerlo Como fichaje Y sinceramente Puede aportar Una explosividad Al club Y por último Maxi Cantera Justamente ayer Fue el autor del gol A Peñarol De Deportivo Maldonado Un jugador que ya palpitó Su llegada Cuando estaba Mario Saralé Y que mucha gente Se rió Mucha gente No lo quería Como refuerzo Y cada vez Está demostrando más Que es un gran jugador Y podría jugar En la élite Del fútbol uruguayo Después vamos a hablar Un poquitito más de él Pero ahora mismo Estamos con estos Tres nombres ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno Indagar un poquitito En estos tres nombres Y dar mi humilde opinión De cuál sería el mejor Creo yo Calidad Precio Etcétera Para el Peñarol Actualmente Vamos primero A Sebastián Cristóforo Que termina contrato En junio de 2021 Con el Girona De la B De España Así que en ese caso Peñarol Se podría dar el lujo De esperar Cuatro meses Necesitos más Un poquito menos Y traerlo como Agente libre Evidentemente Ahí después está El tema del contrato Eso económicamente Veremos cómo lo maneja La dirigencia Pero Cristóforo Es un gran nombre Jugó 22 de los 25 partidos Que jugó el Girona En la temporada No ha marcado goles Tampoco ha dado asistencias Por eso mismo Una de las facetas Que yo acá aclaro Es que tiene poco gol Eso puede ser malo Puede ser bueno Yo creo que No es necesario Que Peñarol Traiga un volante Un 5 con gol Tiene a Terán Tiene a Torres Tiene Urreta Vizcaya Bueno Tiene muchos jugadores Nahuel Pan Britos Tiene jugadores Que ya están Creo yo Para marcar goles Incluso tiene una defensa Muy goleadora Lo vuelvo a repetir Lo que digo en todos los videos La defensa de Peñarol Si no es la más goleadora Del campeonato Pega en el palo Así que no creo que Una de las cosas Que más destaque Del 5 que tiene que traer Peñarol Es que tiene gol Si necesita Contención Y fútbol Un jugador Que sepa generar fútbol Que sepa romper líneas Que sepa pegarle un pase A Terán A Torres Para que tengan Espacio para correr Que se lo pase a 2 metros Y que tenga 5 jugadores encima Porque evidentemente Eso no sirve Obviamente aclarar Que vamos a ver 3 jugadores Que tienen un perfil Muy parecido Lógicamente Es lo que necesita Peñarol Y por último Algo que le puede venir Muy a favor Es que es un jugador Del club Un jugador que ya Conoce a Peñarol Que se manifestó Ya varias veces Que le encantaría volver Que siente los colores Conoce el medio local Entonces Es algo que le puede Venir muy bien Evidentemente A día de hoy Peñarol Más allá de calidad Necesita Gente con intensidad Con huevos Como se puede decir Por ahí Por las redes Por la calle Entonces Sebastián Cristóforo Es un gran nombre Es uno de los más favoritos 27 años Muy joven todavía Venemos y decide Emigrar nuevamente Al fútbol uruguayo Yo lo dudo muchísimo Por eso no es De mis favoritos Pero la verdad Puede estar ahí Está sobre la mesa Yo lo busqué Es muy interesante Encajaría perfecto Para hacer un doble 5 Con Trindade O incluso Buscar Otro esquema En donde pueda encajar mejor La verdad es que Tampoco es un jugador Muy polivalente Te puede jugar de 5 Volante interior Pero mucho más que eso no Así que eso también Puede ser una faceta negativa Para el jugador Entonces Acá está El tema de Sebastián Cristóforo Este es uno De los nombres Volvemos a la mesa Otra vez Y vemos a Nicolás Milesi Actualmente En Arabia Está totalmente Despejado Actualmente Otra vez Lo digo Está lesionado Y pertenece A Libertad De Paraguay Termina contrato En junio De 2021 Está lesionado Es indefinida Su lesión No se sabe Muy bien Cuando va a terminar Como va a ser el tema El tema de recuperación Yo creo que Ya para la época de junio Va a estar más que recuperado Pero bueno También hay que decirlo Hay que aclarar Que está lesionado Y le puede venir mal Eso a Peñarol Si necesita un rendimiento Instantáneo Nuevamente Al igual que Cristóforo Es un jugador Con poco gol Que tiene buena contención Y fútbol Es decir Un jugador que te pueda romper líneas Que se pueda animar a llegar Por más que no tenga gol Se anima a ir para adelante Pero que también Te ayuda en defensa Un tipo que tampoco Tira todo por la casa Y se va para arriba Y deja la defensa En bragas No, no, no Es un tipo que te puede ayudar En defensa Y que te puede ayudar ahí A contener A darle cierto equilibrio Al medio del campo Que ayer justamente Vimos lo que le faltaba a Peñarol Que prácticamente No había medio campo Porque no había Un nexo Entre la defensa Entre los laterales Y entre los atacantes Y justamente Es un jugador Que puede ayudar A crear ese nexo Además Manifestó hace escasos días Dos, tres días Si no mal recuerdo En su Twitter Que quería volver A Uruguay Dijo Que nadie lo había contactado Que todavía no tenía llamadas Pero que él Quería volver a Uruguay Quería volver a jugar acá También es joven 28 años Bastante, bastante joven todavía Y un jugador Que quiere volver al medio Entonces Ahí tenés una piecita Bastante clave Va a venir a Peñarol Y no se sabe Es otro jugador Que fue contactado Por Nacional En su momento Fue ofrecido Así que Puede estar ahí la pelea Que entre Nacional Entre Peñarol Veremos cómo termina ocurriendo Pero es un gran nombre Por lo menos Para sacar del paso Para la actualidad Volvemos ahora sí Al que viene siendo Para mí El favorito ¿Por qué digo esto? Maxi Cantera Y acá ya voy a poner La foto Es un jugador Muy interesante Un jugador Que prácticamente Día a día Mejora Un jugador Que ya ha demostrado De estar al nivel De las grandes ligas De Uruguay Es decir Preparado Para dar ese salto A un grande uruguayo Que ya había solicitado El entrenador Mario Salaregi Para Peñarol Entonces si lo solicitó Es porque piensa Que es un jugador Indicado Para el club Y para el equipo Que tiene actualmente Peñarol Jugador del medio Y barato No se podría traer Como agente libre Pero sí es un jugador barato Yo no creo que Deportivo Maldonado Te pida tanto dinero Por un jugador De 27 años ¿No? Que si bien es un Gran, gran jugador Y la está rompiendo No creo que te pida Mucho dinero Así que para Peñarol No creo que sea Un gasto de guita Muy grande ¿No? Económicamente No le va a venir Muy mal Actualmente Jugó 6 partidos De 6 posibles Y marcó 4 goles Lo que da 1 de cada 125 minutos Este sí es un jugador Que tiene mucho gol Que tiene llegada Eso es una de las cosas También negativas Porque al tener llegada El gol Puede dejar en banda En algún momento La defensa Por eso creo yo Que Maxi Cantera Es un gran jugador Pero necesita al lado Un tipo que te juegue Más de 5 Pero más En el sentido defensivo ¿No? Que se quede bien estancado En el medio de la cancha Y lo más importante De este jugador Y es por eso Que yo pienso Que es el más indicado Para la situación De Peñarol Que es polivalente Ha jugado de 5 Ha jugado de enganche Ha jugado de puntero Ha jugado por derecha Por izquierda Con volante por izquierda Incluso ha jugado de 9 En algunos partidos Pocos Pero ha jugado También en Fénix No lo ha hecho nada mal Una faceta muy goleadora Ha marcado casi 20 goles En no más de 60 partidos Así que Es creo yo El indicado Para que pueda dar el paso A Peñarol Buen presente Como decía Y preparado Para dar el salto A un grande De nuestro país Puede ser interesante La gente no le puede gustar Puede decir muchas cosas Pero con la actualidad De Peñarol Tanto económica Como deportivamente Poco más se puede hablar Si hablamos de 5 5 puros Es decir 5 cracks Y en el mercado Hay muy pocos Actualmente Y más que le sirvan A Peñarol Y más que Peñarol Se puede dar el lujo De pagar Así que Viendo que estos 3 jugadores Tienen 26 27 28 años Son jóvenes Como decía Están preparados Quieren volver Si ya están en el Uruguay O quieren volver Son buenos jugadores Son del perfil Que necesita Peñarol Y creo yo Que son 3 jugadores Muy muy indicados Por supuesto La última palabra La tienen ustedes Que me gustaría saber Qué opinan Si les gusta Alguno de estos 3 Si no les gusta Cuál traerían Y etc Un like Siempre se agradece Para seguir creciendo En el canal Suscribite Si te gusta el contenido Y nos vemos Por supuesto En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!